Descubre los 5 mejores despertadores con Alexa integrada para despertar como nunca antes. Este despertador con proyección es una maravilla. La pantalla LED de 8 pulgadas es fácil de leer, y con 4 niveles de brillo ajustable, no es demasiado brillante para la noche. La proyección de 180 grados es impresionante. Me encanta poder ver la hora en la pared o el techo de mi habitación, sin tener que levantarme de la cama. Además, la alarma dual y la función snooze significa que nunca me quedo dormido. El hecho de que pueda cargar mi teléfono a través del puerto USB es un plus en resumen. Es el mejor despertador que he tenido. Me encanta mi nuevo despertador Philips TAR 3306-12. La pantalla es lo suficientemente grande como para ver la hora por la noche sin tener que encender la lámpara, y la radio digital tiene una excelente calidad de sonido. La función de doble alarma es perfecta para mi pareja y para mí, y la opción de temporizador para dormir es genial para relajarse antes de dormir. Además, la batería portátil es una buena adición para poder llevarlo a cualquier parte. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un despertador de alta calidad. He estado usando el Philips reloj despertador PR702-12 durante algunas semanas y estoy realmente impresionado. No solo es un reloj despertador sólido y confiable, sino que también viene con un cargador inalámbrico key incorporado, lo que hace que cargar mi teléfono sea una brisa sin necesidad de cables. También me encanta su función Bluetooth, que permite una fácil conexión con mi teléfono para escuchar música o responder llamadas con un sonido claro y nítido. Además, su temporizador de reposo es perfecto para mi rutina nocturna. En resumen, este es un producto altamente recomendado para cualquiera que busque un reloj despertador portátil y muy útil. Realmente me encantó el Google Assistant Vocal Nest Hub Galette. Su sistema de altavoces I-Fi es de alta calidad, y la facilidad de control por voz hace que sea muy útil para mi vida diaria. Además, la pantalla inteligente me permite hacer todo sin tener que levantar un dedo. Me encanta cómo puedo programar la temperatura, la iluminación y controlar mi música sin esfuerzo gracias a Google Assistant. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que busque mejorar su hogar con la tecnología más avanzada. Quería un despertador que pudiera proyectar la hora en el techo y que tuviera una alarma personalizable, y el Tether Shop Despertador Proyector cumple con ambas. Me gusta poder ajustar el brillo de la proyección y el volumen de la alarma, y la función de repetición es una gran ayuda para levantarme de la cama. También he usado la radio FM y es fácil de sintonizar. Además, el puerto USB es muy práctico para cargar mi teléfono mientras duermo. En general, estoy muy satisfecho con este producto. Nos vemos en el próximo video.